Bien, pues veamos ahora el procedimiento para operar con la cámara de manera más convencional. Bien, vale, pues para esta primera práctica vamos a utilizar esta cámara para poder hacer la primera práctica. Esta cámara, como os decía, es una cámara DSLR con espejo, no tiene la pantalla táctil y no tiene ciertas funciones. Avanzadas de vídeo, que si lo tiene una cámara mirrorless, que luego haré la práctica con él. Bien, lo primero, digamos, para operar la cámara es colocarnos en la posición idónea con respecto al sujeto. Para ello vamos a utilizar el maniquí como sujeto para poder hacer la práctica. Voy a colocar aquí el trípode que tendréis una mejor perspectiva de la rótula y de todos los elementos. Bien, pues como veis, esta es la rótula de vídeo y la rótula de vídeo tiene normalmente unas tapas alargadas de este tipo que suelen ser compatibles en la mayor parte de distintas rótulas, porque ya veréis que en vídeo se utilizan muchísimos elementos de soportes, etc. Bien, como veis entonces tiene la rosca de este tipo que tiene un agujero y se suele... Esa rosca tiene una dimensión idónea para utilizar con una moneda. Entonces la colocamos. El perno que tiene, el metálico aquí, sirve para orientar la cámara en el eje horizontal. En nuestro caso, como estas son cámaras de fotos, no suelen tener ese perno, pero bueno, haremos nosotros la... Bien, como veis, pues se trata de apretar la tuerca al máximo. Pensad que vamos a estar moviendo mucho en una sesión normal. Vamos a movernos mucho, vamos a cambiar de posición y muchas veces estas roscas se aflojan, ¿no? Entonces conviene asegurarse de que queda bien apretada. Yo lo que hago, el truco es, antes de orientarla perfectamente hacia su posición, aprieto al máximo y entonces ahora sí giro y de esta manera me aseguro que ese último giro con la mano me permite apretar un poquito más la placa con la cámara. Bien, pues una vez que lo tengo, como veis esto, el objetivo es, la rótula esta, como veis, el sitio donde se coloca la pletina ya viene marcado, la placa de liberación rápida, perdón, ya viene marcado con una flecha. ¿Qué quiere decir esto? Pues simplemente que la posición para colocar, el movimiento para colocar la placa de liberación es en esa dirección. Bien, lo encaramos, ¿veis? Aquí se nos ha hecho, no sé si lo habéis llegado a ver, pero al encararlo aquí tenemos un perno de seguridad que me ha hecho clac. Este perno me evita que si yo no tuviera bien roscada la cámara, me evitaría que cayera, ¿de acuerdo? Bueno, una vez que la colocamos, como veis, podría quedar más o menos no asegurada, ¿no? Y entonces este perno lo que hace es eso, es evitar que entre y que salga. Bien, pues lo colocamos en su posición y ahora apretamos, no sé si lo veis, aquí, apretamos esta rosca, y ya nos queda perfectamente agarrada la cámara a la placa de liberación y a la rótula. Bien, vale, yo ahora aseguro esto de aquí. Explico los dos ejes de giro que tenemos más comunes en estos trípodes. Uno sería la panorámica, que sería esta rueda, con esta ruleta, con esta rosca de aquí, como veis, yo puedo hacer, puedo liberar la rotación para hacer las panorámicas, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente, si me coloco en una posición, luego la aseguro para evitar que haya un movimiento de cámara indeseado, ¿vale? Y luego, por otro, tenemos este de aquí, que este, como veis, también es una rueda que da más o menos fricción en el eje de giro en vertical, y es el que me permite hacer los movimientos de cámara verticales, ¿de acuerdo? Ya os digo, puede quedar muy liberado, o bien lo podemos apretar un poquito para que nos haga un poquito de fricción, pero lo justo para que yo pueda moverlo y, como veis, queda un movimiento mucho más suave, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer la práctica ahora de enfocar al maniquí y, para eso, pues, ya quitamos la tapa del objetivo y encendemos la cámara, ¿de acuerdo? Las cámaras de fotos con espejo, que no son mirrorless, normalmente funcionan mirando a través del objetivo, el visor es óptico. Entonces, si nosotros queremos ver la imagen en pantalla, tenemos que activar el modo Live View, que se llama, que en este caso, en esta Nikon, lo tenemos aquí, y tiene dos posiciones, uno de foto y uno de vídeo. Pues, entonces, activamos el modo de vídeo, hoy se ha hecho un ruido que me indica que ese ruido lo que ha hecho ha sido abrir el espejo, ¿vale? Y, en este caso, está pasando la luz y llega a la cámara, ¿vale? Como veis, aquí, entonces, yo ahora tengo una previsualización en pantalla del objeto. Ahora mismo está muy desenfocado y, tal y como habíamos, bueno, lo primero vamos a, veis que tengo aquí un indicador. Este es el punto de enfoque. En las cámaras de, en este tipo de cámaras, cuando hacemos este tipo de contraste, se llama un tipo de contraste, o sea, un tipo de enfoque por contraste. Es decir, es el sensor el que, el procesador el que detecta las áreas enfocadas en función del contraste en el sensor. Hay dos tipos de enfoque, pero bueno, no entraremos en eso. Vale, pues, este indicador de aquí es el que me permite, como veis, tengo un joystick aquí, que me permite moverlo y elegir el punto de enfoque. Esto, en el caso de que estuviera trabajando en automático. De momento voy a trabajar en manual, ¿de acuerdo? En este caso, en esta cámara, fijaos que tengo aquí un selector de modo de enfoque a manual, este de aquí, manual o automático. Entonces me lo voy a colocar en manual, correcto, ya lo tengo. Y voy a utilizar el punto este, si aprieto en el centro del joystick, el punto se me va al centro y yo sé que este es el centro de la imagen. Vale, pues una vez que ya lo tengo aquí centrado, vamos a hacer un primer plano de la cara. Bueno, una vez que ya lo tenemos centrado, vamos a asegurar, para evitar que nos haga un movimiento indeseado de panorámica. Y vamos a colocar más o menos la posición aquí. En esta cámara no tenemos ayudas al enfoque. Es decir, o enfocamos directamente en automático al punto, o bien hacemos un enfoque manual. Que normalmente en vídeo, en cine sobre todo, siempre se trabaja en manual. Y en vídeo, según qué tipo de realización hagamos, utilizaríamos manual o automático. Bueno, pues una vez que lo tenemos aquí, nos acercamos con el zoom y a continuación, deslizamos el dial hasta enfocar por completo la cara. Vale, ahora ya lo tendría enfocado. Como veis, he hecho varios movimientos hacia los dos giros para encontrar el punto medio. Aquí no tengo una indicación de cuándo está el objeto enfocado. Entonces, fijaos la dificultad de enfocar con este tipo de cámaras. Bien, pues una vez que lo tengo ya enfocado, ya puedo abrir el plano para hacer, por ejemplo, un plano medio o lo que sea. Vale, pues una vez que tenemos ya el plano enfocado, vamos a proceder a hacer lo que serían las posiciones. Como decíamos antes, vamos a seleccionar primero el formato de cámara de grabación para poder escoger la velocidad de obturación deseada. Entonces, nos vamos ahora a los controles de la cámara de vídeo. De acuerdo. Y vamos a ver, configuraciones de vídeo. En Nikon, en estas cámaras Nikon, tienen ya unos años y son cámaras muy buenas de foto y de vídeo son algo limitadas. Pero yo las utilizo porque a calidad óptica están muy bien. Bueno, pues si nos vamos a configuraciones de vídeo, veréis que aquí tenemos la opción de tamaño, fotografía, velocidad, fotogramas. Básicamente los formatos que hablábamos. Y aquí es donde encontraremos toda la colección de formatos. 1920x1080, 30 FPS, 1920x1080, 25, 1980x720, 60, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros vamos a trabajar a 1920x1080. Seleccionamos. En calidad de los vídeos, bueno, sería la opción de reducir el tamaño de archivo. No es aconsejable, lo vamos a dejar siempre en alta. En micrófono tendríamos los ajustes del micrófono integrado. El micrófono integrado suele ser muy malo. Y yo normalmente llevo un micro aparte que conecto a la cámara y conecto a la entrada de micro. Normalmente trabajo con este tipo de micro de cañón que funcionan un poquito mejor. Pero lo veremos en el apartado de sonido, con lo cual de momento podemos dejarlo así. Vale, como veis aquí tengo un indicador de señal. Aquí si le damos a info tenemos diferentes ayudas. En este caso no son ayudas al enfoque, pero son ayudas a la estabilización o a la orientación. Aquí por ejemplo me indica que la cámara está algo desnivelada en un lateral. Fijaos que si giro la cámara, esto es como una especie de compás y me indica si la cámara, cuando está en verde la línea, me indica que está correctamente orientada. Bien, he hecho una corrección de la cámara para que se me pueda ver un poquito mejor la cara. Pues, bien, una vez visto el enfoque manual vamos a hacer ahora el enfoque automático. Para ello lo primero que tenemos que hacer es cambiar el selector a la posición de enfoque automático y en alguna cámara podría ser que en el objetivo tuviéramos también un conmutador. En este caso no lo tenemos. Bueno, volvemos a orientar la cámara. Ajustamos la panorámica para evitar que se mueva. Y el indicador este que teníamos aquí, que se puede configurar con el joystick, lo que me permite es seleccionar el área que se va a enfocar. Entonces lo voy a colocar sobre la cara y ahora igual que hacemos en fotografía, apretamos un poquito el obturador y como veis el objetivo hace unas correcciones, se mueve de hacia delante o hacia atrás para llegar a orientar. Esto es lo que es el enfoque por contraste. Funciona bien para una foto estática, pero en condiciones de vídeo, pues imaginaos, estaría todo el rato haciendo correcciones y, bueno, acabaríamos con una imagen con enfoque-desenfoque constante que suele ser bastante molesto. Por eso no se suele utilizar y se suele utilizar con estas cámaras más el enfoque en manual o bien en situaciones de planos estáticos, entrevistas o de este tipo, colocamos al sujeto, enfocamos y mantenemos siempre a partir de allí el enfoque bloqueado. En esta cámara, como veis, también tenemos, en esta cámara en concreto no tenemos más opciones de enfoque, no tenemos la opción de enfocar a través de la pantalla, no tenemos un enfoque táctil, o sea que este realmente sería el único modo de enfoque disponible. Y sí que tendríamos algunos modos de seleccionar de áreas disponibles en foto, pero no en vídeo. Bien, pues hasta aquí con esta cámara. Bien, pues hasta aquí con esta cámara.